En el año 98, estamos ahora en abril del 98. El gobierno, no podemos dejar de reconocer que tenemos un control del poder judicial del Ministerio Público. Teníamos en contra con un ente político al Consejo Nacional de la Magistratura. Y en cuanto al Tribunal Constitucional que estaba en contra con el tema que ya conocen ustedes, hemos pasado a tener una situación positiva acá, y una situación positiva acá, y una situación positiva acá. Mi pregunta es, y siempre digo siempre, llegamos a 2000, gana el presidente de Fujimori el año 2000 y tenemos este derecho. ¿Qué pasa? En ese momento nosotros no sabemos si tenemos mayoría en el Congreso. ¿Qué pasa si perdemos el control del poder judicial y el gobierno público y tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura en contra en esta trayectoria? ¿Qué va a pasar con el Ejecutivo? Nos vacan. Nos vacan otros cinco abril. Nos vacan otros cinco abril. Entonces nosotros desde ahorita en previsión, en previsión para evitar otros cinco abril, estamos trabajando para que esta reforma del poder judicial dure pues hasta la calenda griega, porque es la única forma que el gobierno puede tener el control de la Corte Suprema con los objetivos provisionales. Entonces, el Ejecutivo es así de claro, porque si no, en el año 2000 vamos a hacer cosas, a perder el control de la Corte Suprema y vamos a tener encima al Jovín, el Fiscal de la Nación, pisándonos los callos y nos denuncian los ministros y el Congreso no tenemos mayoría, se desestabiliza el gobierno en 30 días. y nosotros tenemos que trabajar sobre la perspectiva del horizonte que tenemos que estabilizar el gobierno hasta el 2005. Y estabilizar el gobierno en 2005 no podemos, ahora que estamos trabajando en esta lucha, no podemos olvidarnos qué va a pasar el 2000, 2005. Tenemos que tener necesariamente el Ministerio Público y el Poder Judicial positivos. El Congreso es unicónica si tenemos mayoría o no es mayoría, pero si no tenemos mayoría, pero controlamos el Ministerio Público y el Poder Judicial podemos manejar la situación. Pero si se nos descontrola esto, es decir, desde los ministros hasta el último funcionario del Estado, acudir con los mandos del Poder Judicial, siendo esto así, nosotros tenemos que trabajar en esa perspectiva. Ahora, hay una cosa que es bien importante, el Consejo Nacional de la Magistratura, todos eran enemigos, o sea, trabajaban políticamente, no era un cuerpo colegiado, técnico de nombramiento de magistrados, era un órgano de conspiración política. Ahora, de cero, hemos partido a tener de cinco miembros, tenemos tres a favor, con la posibilidad de ganar a uno más y con el delegado del Ministerio Público, vamos a pasar nosotros a qué? A tener cuatro. Entonces, de no controlar nada, ahora controlamos cuatro.